Con la celebración del primer encuentro artístico Pazista, Construimos Paz, a través del arte y la cultura, la institución educativa Nuestra Señora de la Paz de Villavicencio se sumó a la Semana por la Paz que se realizó a nivel nacional. Que las instituciones educativas y algunas academias a nivel profesional nos acompañen con muestra de danza, música, canto, invitando a los estudiantes a que utilicen bien el tiempo libre, que participen de todas estas actividades, que el canto, la música, la danza sea la actividad que ellos realizan en sus horas libres. Estos espacios permiten que los docentes y estudiantes trabajen en equipo y demuestren sus habilidades en danza, música y canto. En este caso, todos los estudiantes y demás invitados venimos al Colegio Nuestra Señora de la Paz para, mediante el arte y la cultura, proporcionar la paz al colegio. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER, se vinculó a esta actividad con una carrera de observación entre padres e hijos, donde compartieron y fortalecieron sus lazos de unión.